¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nada, dejad vuestro like, suscribirse y utilizar mi código en la tienda de Fortnite, ¿vale? Y nada gente, vamos a ver qué se nos presenta con Echo Hype. La verdad, tengo bastante hype. Gente, es la primera vez que me encuentro con esto. Le iba a poner 4K, pero es que está a 5K. Esto en el vídeo no lo voy a poder ver, pero yo sí, aunque mi monitor es de 1080-60, no es 5K. Madre, ¿qué cojones es esto? ¡Vamos! ¡Ha entrado el Echo de siempre! ¡Ha entrado el Echo de siempre! ¡Ha entrado el Echo de siempre! ¡Ha entrado! ¡Volvemos! ¡Bola! ¡Bienvenido a Ice! ¡Oh, oh! Acaba de poner un tío de CSGO, gente. ¡No la estás yendo! Estas son las canciones que me ceban, ¿eh? ¡Hostia que sí me ceban! Me están dando unas ganas de seguir ahogando. Es que estaba un poquillo hoy más bajo de moral, pero joder cómo se está viniendo arriba este hombre, tú. Fuera de broma, me parece muy bruta, pero... Es como que no es trash del todo, no es trash duro, es como reggaetón, pero muy rápido todo... ¿Cómo coño mezclo reggaetón? Es súper raro, tío. Grito tu **** cuando yo la pongo a brincar. ¡Oh! 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 El Monster supongo que estará la promo pagada, no me jodas, ¿eh? ¡No me jodas! Es un personaje, ¿eh? Os lo prometo, es un **** personaje eco, ¿eh? Es que tú lo ves por la calle y se tiene que reír de ti en tu **** cara, pero con todo su huevo. Las baby saben que soy el de ahora, como pa'l tiempo tetón, con las batitoras, to, to, to. El reloj y todas las prendas, de flow soy un tornador para que aprendan. Encima mío le dice que se venga, el que las leyes da, es que hay leyenda. El que las leyes da, es que hay leyenda. ¿Qué cojones? ¡Qué guapo, tío! A ver, espérate. El que las leyes da, es que hay leyenda. Claro. ¿Y qué se va...? Por cierto, ¿os dais cuenta que este es el último verso? O sea, va a tirar otra vez drop, ¿y ahora qué? ¿Que has hecho dos canciones en una? Pero ¿sabes lo que me preocupa también de las canciones de Echo? Que me molan mucho y tal, pero son muy, 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 muy cortas. Tienen verso uno, drop, verso dos, drop, se acabó. Siempre. Y eso es una cosa que no me ha llegado del todo gustado. Me gusta más oírlo, tío. Me gusta más que le dé duro. Vamos a ver qué hace ahora, pero no sé. Me está diciendo que se ha tirado de un avión por un videoclip. Ok, bienvenido. No, está poniendo en plan los... El personal, ¿no? Pero, ¿qué cojones? Sí. Pues se ha tirado de un avión, ¿eh? Por un videoclip. Sí. La verdad, me parece una cosa que yo diría... Ole tú, huevo, sí. Ole. Ole tú. Ole tú. Que pare ya el anuncio, coño. Eh... ¿Qué os digo yo? ¿Qué os digo yo? Porque, la verdad, me he quedado todo loco porque me he cebado muchísimo al principio, pero... Jojo. 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 Es que yo creía que iba a meter con un estilicio más duro, pero no me... Me gusta. Me gusta. No es que me encante. No es que me encante. Entonces, me digo... Hostia. Vaya pedazo de canción. No. Me gusta. Me gusta. En plan... Me falta algo para que yo diga... Lo hicimos. Lo hicimos. Sí. Espérate, que no se me vea Lila, que es mi rayo. Lo hicimos. Lo hicimos. Sí. O sea... Me falta un poquito para que yo diga... Sí. Lo hicimos. Pero... No sé. No me llega a dar ahí del todo, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado la reacción. Y nada. Muchísimas gracias por verla. Y, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like. Vuestra suscripción. Y seguidme con Izarán, que siempre parece que hace mucho que no lo digo. Nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao. Chau. Chau.